Música Sufrenta la angustia, delante saliento, de punto que estuda sin fin Se van las calles, llenas de patate, de huevo, por pie de morir Sálvalos, oh Dios, por tu nombre Escucha la oración del rector Dios libertador, que nos sostienes A ti, somos tu amor, nuestra envenaza Abagando en la tierra, las piedras y metas, de los pueblos en cada vida Familia destruidas, los hijos perderte, perdidos en la oscuridad Sálvalos, oh Dios, por tu nombre Escucha la oración del rector Dios libertador, que nos sostienes A ti, somos tu amor, nuestra envenaza Dios libertador, que nos sostienes A ti, somos tu amor, nuestra envenaza Dio, Dios libertador, que nos sostienes A ti, somos tu amor, nuestra envenaza Dio, Dios libertador, que nos sostienes Dolor de Pérez de sí, por el amor de tu nombre. Sé que lo ves, sé que lo escondes y ve a la maravilla. Dolor de Pérez de sí, por el amor de tu nombre. ¡Gracias!